Sale por compadre seguimos avanzando con más y con más y con más música en vivo de este lado Era así compadre para que le baile compa Manny Prendiendo cerros compadre venadito Páganle zapatello y saquen los caballos Y dice más o menos así puro amanecido Una vez en madrugada venía de la hora y en una casa escucha algo raro Enseguida con cuidado me fue acercando y fue la red y que seguía mirando Eran un par de cómaras que habían prendido unas cuatro velas y un rey se lo estaba melando Con la cabeza para abajo con alfileras la habían colgado y las cómaras siguen rezando Y una le preguntaba yo te le contestaba así Y una le preguntaba yo te le contestaba así Animasame venidas y fulanito que tome Quiero no tengo aliento contra mujer Dicho está muy lejos de una vez Arrepentido venga mis pies Y trabajando con cigambra saque a la droga para la casa Y siga siga pero hay amiga Ruega por él Ahora le diga 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 Ruega por él Ruega por él El barrio en una casa Escuché algo raro Enseguida con cuidado me fue acercando y fue la renta y me siga mirando Eran un par de cómaras que habían prendido unas cuatro velas y un rey se lo estaba melando Con la cabeza abajo con alquileres la habían colgado y las comares siguen rezando Y una le preguntaba yo te le contestaba así Animas a la bendita circularita cuando me quiero no tengo aliento contra mujer Dicho está muy lejos de una vez Arrepentido venga mis pies Y trabajando con cigambra saque a la droga para la casa Y siga siga pero hay amiga Ruega por él Ahora le diga 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 Amén Quedamos compadre Son Two Nose